Bienvenidos, después de que a Macheli le bajaron una cuenta, su página original, y no solamente esa, sino que otra cuenta, que era como su tipo backup account, obviamente que era como una fanpage, también se la bajaron, y pues ya ahora tiene otra, ¿verdad? Entonces en esa otra cuenta comenzó a hacer en vivos y todo eso, diciendo que dejen de molestarla y que dejen que la gente la apoye. Y entonces ella empezó a llorar y todo, pues allí, diciéndole a la gente que la va a apoyar, la va a apoyar, y la gente que estaba allá, pues va a estar acá, ¿verdad? Este, apoyándola, and yeah, pretty much estaba diciendo, ya dejen de molestarme y dejen que la gente me apoye. And yeah, so pretty much este, la gente estuvo diciendo que pues estaba llorando lágrimas de corcodilo, crocodile, tears, pero pues cada quien, ¿verdad? Y pues ahí anda, por ahí se rumoran, ¿verdad? Por las malas fuentes, que pues si sigue de alta anerita, le van a bajar esa cuenta también. Ay, no, a ver, mira, purísima, es que yo no sé qué onda con tantas cosas, es que ya la gente debería de, ya nada más dejar en paz a la gente y ya, meterse en, no problemas.